Estoy fumando este gas, mi vida debe estar firmada Película le compre, un culo nuevo a mi novia Tiene y porque yo fumo lo fuerte, dinero en la mente Mis prendas son heavy, el carro es convertible Están jugando con un tigre, le pego estos timbres Que se caigan, nunca respiren, to' mi ropa es designer Luis, sandalias, mueble de Italia Tú no tienes mueble en la sala, tu mujer no trabaja Se pasa el día conmigo, te dice que trabaja Tú pagas renta con mi kilo, to' las manos pa' arriba Reloje y las libras, no me den intriga Me iba que la liga No te amo, no te odio, si te veo yo me hago Es que ya no te conozco No ma, no ma, no ma, ya, ya No ma, no ma, no ma, ya, ya No mientas más, dile la verdad Dile la verdad, no mientas más Dile la verdad, dile la verdad Yo miento o no, yo no miento o no Yo no miento o no, es que mientas por Dile la verdad, dile la verdad Dale Dale Sí, no Ok, free Louis, yeah, real nigga, no me Eso es calle de verdad Ve preguntas por ahí Y yo tengo mi swag Mercedes Business Cash My BM got a fat ass Y pues esos cuartos son de verdad Ok, so fuck you Yo soy mejor Fick, boy Ya tenemos con Fuck nigga, real nigga Sabe que soy trivial Nigga, tu vida es al paso La mía llega al espacio No tengo miedo a cantazo Mi molleto tira en balazo Fall back No cojo corte No entro en na MMG, that me, boy Rosé, lo tengo en speed Yeah, uh Real nigga say word I ain't never tell no lie Real nigga say word I ain't never tell no lie I ain't never tell no lie Real nigga say word Mayback Music Latina No te amo, no te odio Si te veo, yo me hago Es que ya no te conozco No ma, no ma, no ma, ya, ya No ma, no ma, no ma, ya, ya No mientas más Dile la verdad Dile la verdad No mientas más Dile la verdad Dile la verdad Yo miento, no Yo no miento, no Yo no miento, no Es que mientas, po Dile la verdad Dile la verdad Dale Mayback Music Latino